con el brutal ataque que tuvo lugar en Perú, donde cinco maleantes se lanzaron sobre un hombre y su hijo que salían de un bar y les cayeron a golpes. Después sacaron un cuchillo y lo que pasó después nos lo cuenta Liliana Choi. Adelante. Desesperado, un joven trata de escapar del violento grupo que lo persigue. Las fuerzas lo abandonan y caen mientras cinco personas, entre hombres y mujeres, lo atacan a puños y patadas. Su padre se acerca para rescatarlo, pero uno de los maleantes le clava un puñal en el pecho, dejándolo tambaleante antes de caer sin vida fuera del alcance de las cámaras. Pese a la brutal golpiza, Johan Neira sobrevivió para contarlo todo. Todos eran extranjeros, nos eran corretirados con cuchillos, eran mujeres, hombres, han sido como ocho o diez personas, y hasta no, hasta no, golpearnos, no han parado de perseguirnos. Johan está en cuidados intensivos y cree que los atacaron para robarles. Nunca imaginó que celebrar su cumpleaños en una discoteca de su barrio le costaría la vida a su padre y por poco a él y a un amigo que no se libró de la golpiza. Me agarraron en el piso, me pegaron, no logré reconocer a nadie, entre hombres y mujeres, me pegaron, me insultaron, me golpearon sin sentido. Este es el lugar de la brutal agresión, a solo unos pasos de la discoteca donde las víctimas se divertían hasta antes del ataque. La policía ha detenido a cuatro personas, entre ellas a dos mujeres que dijeron haber sido acosadas por las víctimas. Sin embargo, el amigo de la víctima negó esta versión. Según me acaba de comentar, dice que le hemos acosado, pero en ningún momento hemos cruzado con ninguna mujer. O sea, nosotros hemos tomado entre hombres y hemos, era su cumpleaños, celebración de cumpleaños, o sea, nos golpearon sin sentido. La policía está investigando cuál fue el verdadero motivo de la agresión, en tanto los vecinos de la zona exigieron a su alcalde que cierre las discotecas y bares del lugar, porque aseguran que ya están cansados de los eventos violentos en las noches. En Lima, Perú, Liliana Choi, Telemundo. Algunos de los testigos dijeron que dos de los cinco agresores son trabajadores de la discoteca que supuestamente confundieron al padre y a su hijo con dos hombres con los que habían discutido en el club por faltarle respeto a una mujer. Así que ahí está la situación, la controversia. Por el cual ella de joven sufrió de baja autoestima. Y dice que Megan tuvo que luchar con esto en sus años de juventud.